1, 2, 3, 4 Buenas tardes, mi nombre es Twilight Sparkle ¿Cuánto tiempo debo de meditar? El mensaje que a la princesa irá Pues así siempre lo puedo evitar Una muy seria por ilógica Kutaloo el rock cantará Pero nunca conseguirá mejorar Sus esfuerzos no la van a ayudar Con un mon y ella necesita hablar Ah, me podría romper Creo que he perdido el control Ah, quiero saber Hasta el fondo Pero no hay más atrás, trolea un poco más Y ya las bananas muertas de risa ¿Qué me dices? ¿Qué te pasa? Dime, solo un poco quiero saber ¿Qué te estándo? ¿Qué te estándo? ¿Qué te estándo? ¡Ah, sí! Tiki, 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 mira hacia arriba Y este es el otro nivel Rápido, es apenas con los cronines Rallos de sol al despertar Choca los cascos y luego saludar Rallos de sol al despertar Choca los cascos y luego saludar